En la madrugada, un grupo de ladrones ingresaron al Centro Comercial Coronel, ubicado en calle Trujillo, con Iquito, cerca del mercado de Clavero, en el distrito de Punchana. Prácticamente lo vaciaron todo, rompieron las chapas de las puertas, valiéndose de patas de cabra, ingresaron como Pedro en sus casas, nadie escuchó nada, y lograron llevarse abarrotes, víveres y otros objetos de valor. Al respecto tenemos las declaraciones del propietario de este establecimiento, el señor Jorge Coronel, quien se encuentra consternado con lo que le ha sucedido, y él nos explica en qué momento ingresaron si tenían todas las medidas de seguridad. Pero va a decir la verdad que nuestra ciudad día a día agoniza por la inseguridad que se vive en nuestras calles. Cada día se torna más difícil para todos nosotros, puesto que los delincuentes, los ladrones, han echado más cuerpo y hacen de las suyas en toda la ciudad. El cliente de nuestra tienda a eso de las cuatro y media, cuatro de la mañana aproximadamente, cuando ya el acto había sido consumado, ya los ladrones habían hecho de las suyas, habían llevado lo que han querido, lo que han, escogiendo las cosas que más valor tienen, y pues parece que les costó un poco llevarse más cosas porque encontramos la tienda regada de cosas por todos lados, parece que les faltó tiempo. Eso es lo que les puedo comunicar hasta el momento. Falta ver qué cosas más faltan, eso es lo que va a seguir sumando el costo. ¿En cuánto está valorizado el robo? Estamos sacando un cálculo más o menos, aproximadamente debe estar ascendiendo de 5.000 a 6.000 soles. Cuando nos demos cuenta, de repente puede subir esta cifra. Señor, ¿dió parte a la comisaría ya del sector? Los, digamos, los policías municipales se están encargando de dar parte y van a consaltar ya entre pocos minutos más hasta la policía para ver, ¿no? Bueno, este es un procedimiento normal, pero creo que lo que ha pasado ya es algo irrecuperable, ¿no? Es un hecho que siempre sucede en nuestro mercado, somos víctimas de estos tipos de robos y las autoridades prácticamente no han hecho absolutamente nada para mejorar o cambiar este tema que lo sufrimos casi permanentemente. Gracias.